Vamos a hablar con Francisco Campos, que es experto en esta materia. Aquí lo tenemos. Muy buenos días, señor Campos. Muy buenos días, don Geraldino. Muchas gracias por esta entrevista y sobre todo gracias a Dios por permitirme estar aquí con usted. Qué bueno, qué bueno. Señor Campos, yo particularmente soy un interesado en ese tema y siempre he dicho que, por ejemplo, yo voy a un banco, le tomo un préstamo a un banco, el banco me presta, compro una casa, se la voy pagando. Mientras se la voy pagando, tengo un seguro de esa casa. Cuando terminé de pagarla, ya no tengo seguro. Así es. O un apartamento o un local comercial, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que no hay una cultura, no se ha creado una cultura en nuestro país que permita que cada local, cada casa, cada apartamento... Es más, yo creo que los edificios del Estado no tienen seguro. ¿Cuál es la realidad? Usted ha dado en el clavo. Nosotros vinimos a hablar hoy de Seguros con Luis. Seguros con Luis es un movimiento novedoso, es algo que no se había hecho históricamente y es un movimiento educativo. Nosotros no queremos hacer una política normal como se ha hecho tradicionalmente, porque nuestra forma de pensar es que debemos dejar algo dentro de lo que se pueda hacer políticamente, debemos dejar una enseñanza a la población. Y este es un país que, lamentablemente, no tiene una cultura aseguradora. Lo que usted mencionaba es el día a día de nuestro país. Entonces, nosotros, si usted se da cuenta, ahora que estamos viendo ese paisaje tan lindo como el mar ahí, nosotros estamos en un país totalmente descubierto. Nosotros estamos sentados a unos pasos del mar, pero nosotros no estamos... la mayoría no está asegurado. No está asegurado en el caso de lo que usted dice, de las propiedades. Si usted me pregunta a mí, yo entiendo que los condominios deberían todos tener por ley una obligatoriedad de tener un seguro para las áreas sociales, que se comparta ese gasto, obviamente, dentro de los gastos correspondientes a los mantenimientos. Porque, ¿qué usted hace con asegurar su apartamento? Si al final se queda sin ascensor, se queda sin planta eléctrica, se queda sin las áreas sociales de su apartamento, usted va a tener el apartamento y va a subir como por escalera, por fuera, por una soga. No. O sea, eso es en el caso de que usted tenga su seguro para su apartamento. Pero, no obstante eso, también la gente, por desconocimiento, no se sabe cubrir de manera correcta. Usted me dice el caso de, por ejemplo, su caso personal de su apartamento, que usted toma un préstamo, su casa, o lo que usted entienda. Pero usted no tiene asegurado eso. Usted tiene asegurado el monto que usted tomó de préstamo. O sea, usted mañana, si en una situación con su casa se quema, o tiene un daño por un terremoto, un ciclón, o lo que sea, usted sabe que usted va a quedar sin deuda. Pero lo que usted pagó con relación al dinero del inicial, todo eso, eso no está cubierto. Entonces, los seguros deben tomarse de manera inteligente. Pero para tener una visión inteligente de eso, hay que tener conocimiento. Porque no es que se está tomando de manera incorrecta, es que no se ha tomado el tiempo para enseñar en seguro. Pero, ¿falta educación por parte de las compañías aseguradoras o reaseguradoras? ¿Falta orientación a la gente con respecto al tema? Porque usted no tiene estadística actualmente en nuestro país. Entonces, ¿qué cantidad ve? Déjeme decirle, don Geraldino, que el 80% del dominicano no está asegurado o no tiene un tema de seguros generales. Imagínese usted, si mañana viene una catástrofe, un terremoto, un tsunami, lo que sea que pueda venir. Aquí, bueno, será una catástrofe de mucho tiempo. La diferencia entre que sucede una catástrofe, pues no vamos a evitar que pase una catástrofe. Yo no estoy vendiendo la idea de que la catástrofe no vaya a pasar. Lo que sí es que si tenemos un contingente, por ejemplo, el que está asegurado cuando viene un ciclón, un terremoto, lo que sea, va a poder reconstruir su vida más rápido. Pero también podemos hablar de que un seguro de vida, vamos a hablar de los seguros de vida, algo tan sencillo así, pero que la carga social se limita muchísimo. ¿Por qué? Porque usted, ¿cuándo usted piensa primero en un seguro de vida? Cuando usted tiene su primer hijo. Uno no lo analiza, pero el que tiene, cuando uno tiene su primer hijo, piensa en un seguro de vida, para dejarle algo en el futuro. Pero nadie lo hace, o la mayoría no lo hace. Entonces usted deja, oiga esto que interesante, usted deja una carga social en el país. Porque primero, regularmente, o en la tradición, las madres antes no trabajaban, por ejemplo. Ahora trabajan igual que los hombres, pero también hay muchos casos en la población general donde no necesariamente esa persona trabaja formalmente. Se muere el padre que trabaja el día a día para pagar los estudios de sus hijos. ¿Qué sucede luego de eso? Usted un día normal se levantó con su padre ahí y pasó algo y ya no lo tiene. Pero tampoco tiene los recursos para poder seguir sus estudios, para poder seguir su vida. Mientras que teniendo un seguro de vida, por lo menos tendría, no se le va a quitar el dolor, pero sí va a poder enfrentar ese tiempo con un dinero que le va a poder permitir estudiar, trabajar. Entonces, una pregunta. Ustedes tienen un movimiento que se llama Seguro con Luis. Es correcto. Dentro del Estado, ¿qué ustedes plantean que se puede hacer para, qué sé yo, para ayudar a ir llevando a la gente orientación, educación en torno a esta necesidad? Claro que sí. De hecho, de eso se trata el movimiento. Nosotros no estamos haciendo temas proselitistas. Estamos creando plataformas tecnológicas para enseñar, para que la gente salga con una enseñanza. Nosotros vamos a ir a los colegios, obviamente en los bachilleratos y en las universidades, a los que permitan, obviamente, este tipo de temas, para enseñar, para demostrar. Vamos a hacer broadcasts. Ya estamos subiendo todo en las redes sociales. Cápsulas de seguros, de cómo poder elegir bien un seguro, de qué se tratan los seguros. O sea, lo que nosotros queremos llegar es a cambiar esto y a crear una imagen de que cultivando la enseñanza y la educación se puede también hacer política. No es solamente una política de hacer proselitismo y bandereo y eso. No, no, no. Nosotros estamos confiados en que la educación es más importante que eso. Además, si usted se da cuenta, la política tradicional tiene la misma gente. Nosotros tenemos que crear una plataforma donde más gente sea adepto a este tipo de movimientos, que entienda que la política no es solo hablar y banderear, también es enseñar y que la gente saque un aprendizaje de todo esto. Para mí, personalmente, si yo no doy un aprendizaje a los demás, entiendo que no estoy haciendo nada. Es una opinión muy personal. Yo tengo entendido que hay como un criterio general de la mayoría de la gente como que los seguros como que son demasiado caros. No, mira. Lo que pasa es que si hay una baja penetración del seguro, por ejemplo, obviamente los reaseguradores internacionales van a tener tasas un poco más altas. Pero a medida que el pueblo se va involucrando en esto, obviamente va creciendo el sector. O sea, si se masifica, baja el precio, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Esa es la idea, por eso estamos llevando esto. Y déjeme decirle, por primera vez en la historia, y se lo digo responsablemente, un presidente en su plan de gobierno inicial tomó en cuenta el sector asegurador. Por eso mi interés tan grande en seguir enseñando. Porque se hizo un plan de gobierno. Se ha ido cumpliendo. Es la primera vez que hay una escuela de seguro en el país. Es la primera vez que se crea un centro de atención al usuario, donde se le da atención a los usuarios en cualquier queja que tengan con relación a una compañía. Y asimismo también orientación a las compañías para que hagan su trabajo de manera más humanizante y humanizada. ¿Dice usted que alrededor del 80% de la población dominicana no tienen seguro en sus edificios y casas? Así es. Usted se sorprende, pero esas son las estadísticas, más o menos, de lo que tenemos actualmente. Pero yo creo que también eso lo tenemos a nivel del Estado. Los edificios del Estado no están asegurados. Hay muchos de ellos que no. Se está trabajando. Pero sí se hizo un plan que está contemplando todos esos aseguramientos de los bienes del Estado, porque es un punto principal. Obviamente para esto se tiene que hacer, para llevar todo lo como la ley. Pues la gente a veces se confunde. No, el Estado tiene un asegurador. No, eso se hace por vía de una licitación, de manera correcta, cumpliendo con las leyes de compras y contrataciones. Y sí hay muchos también que están asegurados y los bienes también. Señor Campos, una pregunta que muchos se hacen en las calles. Y yo a veces digo, bueno, es el denominado seguro full que se usa en vehículos. Es un seguro que yo hallo que cada día se usa menos. Porque la gente lo halla muy caro y porque lo que le llaman el famoso deducible, cada vez que tienen un pequeño accidente no se lo cubren. Sí, mira. Entonces prefieren un seguro de ley. No, pero eso es por falta de orientación. Vuelvo y le digo, cada seguro se adapta a sus necesidades. Si usted se asesora bien con un buen corredor de seguro, con un buen intermediario o con un buen ejecutivo de una compañía de seguro, usted va a entender que no es que usted necesite ni un full ni el de ley. Usted puede hacer un híbrido y puede decir, por ejemplo, yo no quiero uno de centro de automovilistas o casa del conductor. O yo no quiero esta cobertura tan alta de fianza. O yo no tengo tanta exposición porque no salgo tanto en el vehículo, pues yo lo voy a reducir esta cobertura. Pero igual usted puede tomar un seguro 100% comprensivo que no tenga ni siquiera deducible. Lo que pasa es que es una cuestión... O sea, se puede tomar que no tiene deducible siendo un seguro full. Claro que sí. Claro que sí. Hay las opciones en ciertas compañías de que usted puede tomar su seguro sin deducible. Claro. Pero ahí está aumentando el precio. Claro que sí, porque usted lo que está haciendo es básicamente adelantando eso dentro del costo del seguro. Pero recuerde que el seguro se asume... Las aseguradoras compran riesgos. O sea, si usted choca, hay un problema y nosotros lo cubrimos. Pero el seguro es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Porque muchas familias se han descalabrado, inclusive familias de muchos recursos, como también de pocos recursos, porque esto no tiene que ver con dinero, ni con raza, ni con edad, ni con nada. Esto tiene que ver con una protección a usted y a su familia. El seguro de vida no es para usted. Pues si usted se muere, ahora es para dejarle a su familia una tranquilidad de que usted pueda estar tranquilo. A lo mejor los padres que dicen, bueno, ya yo estoy mayor, ya mis hijos son grandes, yo no necesito eso. Pero ¿y lo que tienen hijos chiquitos? Es un riesgo. Es un riesgo. Entonces es mejor prepararnos. Además eso ayuda al país, ayuda a que tengamos mejor penetración en el tema del seguro, ayuda a la sociedad. O sea, es un tema social, no es un tema político per se. Y vamos a aprovechar esta coyuntura, vamos a aprovechar que el presidente tiene la mejor intención de seguir apoyándonos con los planes para el crecimiento del sector asegurador. ¿Y qué es la primera vez que pasa esto? Bueno, Francisco, ¿y qué tienen ustedes pautado para los próximos días con el movimiento? Nosotros ya venimos con una página web sumamente novedosa con el tema de inteligencia artificial, va a haber un asistente virtual para responder temas de seguros. Donde usted tenga una duda puede conectarse a segurosconluis.do y le van a dar respuesta a cualquier duda que usted tenga sobre temas de seguro respondiéndole de manera directa a usted cualquier pregunta. También tenemos pensado unos cursos que vamos a hacer abiertos a todo el público sobre seguros. También tenemos las redes sociales, segurosconluis.do, en todas las redes sociales, donde vamos a estar todo el tiempo hay cápsulas. Ha habido todo este tiempo cápsulas donde le dicen que es una compañía de seguro, que es una prima, que es una póliza, que es un intermediario, que es un tazador, un ajustador. O sea, son muchas cosas para enseñar al pueblo, que van a salir muy contentos. Créame que no se van a sentir que entraron simplemente a un movimiento político, sino se van a sentir que están aprendiendo en base a un ideal político real de nosotros. Bueno, pues, nada, me alegra que usted haya explicado, porque la verdad es que aquí hace falta mucha cultura y mucha educación sobre los seguros. Así es, cultura aseguradora. Exactamente. Así es. Porque lamentablemente tienen muy poca. Muchísimas gracias, Francisco. No, gracias a usted, don Geraldino. Muy amable de su parte. Igual a usted. Gracias. Señores, tenemos que hacer una pausa y regresamos.